Hola peregrinos, ¿cómo están ustedes? Yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos que me conoces, sigo siendo el mismo peregrino gris de ayer 2018 y de hoy 2019. ¡Feliz año nuevo! ¡Bendecido año nuevo para cada uno de ustedes peregrinos! Gracias por sus saludos, gracias por estar siempre presente y apoyar esta iniciativa. En este video quiero compartirles 12 enseñanzas que me dejó el 2018. ¡Vamos ya! Una de las enseñanzas que me dejó este año 2018 que pasó es que el tiempo pasado con los seres queridos, con los seres amados, con los amigos, con los familiares, no es tiempo perdido. Dar y darse siempre una oportunidad, aunque esto duela, aunque esto exija sacrificios, aunque esto nos lleve muchas veces a morir a nosotros mismos. Una enseñanza muy grande es aquella de que yo no soy Dios, soy criatura, y que no tengo todas las respuestas y que no puedo resolver todos los problemas. Que la verdad siempre sale a la luz. Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Aunque querramos ocultar con miles de mentiras, siempre la verdad surge, se hace camino, se hace luz en medio de tanta oscuridad. Otra gran enseñanza de este 2018, al finalizar el doctorado, es que el estudio, el estudiar, el prepararse, es verdaderamente una disciplina. Es entrega, es humildad, es coraje. Creo que mi corazón no se acostumbrará más a los traslados. Ayer Roma, hoy Paraguay, mañana no lo sé. Estos tipos de cambio tienen algo de agridulce, porque verdaderamente pensé que con el tiempo me iba a acostumbrar, pero no. Pero cada vez se hace más difícil dejar atrás afectos, amistades, comenzar a pesar de que es una nueva aventura, conocer nueva gente, pero a veces el corazón no resiste a tanto. Esta enseñanza es dolorosa, pero creo que es así. Que uno está solo frente a las grandes decisiones. Que llega un momento en la vida de nosotros en que cada uno debe tomar solo una decisión. Que nadie puede tomar ciertas decisiones por nosotros mismos. Esta enseñanza a mí me hizo percha, para no decir otra cosa. Y todavía me cuesta recuperarme, pero descubrir que hay personas que pueden mentirte mirándote a los ojos. Eso fue uno de los mayores descubrimientos de este año. Yo pensé que eso no existía. Para mí eso es, no sé, inconcebible. Que cuando se ama mucho, también se sufre muchísimo. Es así, no sé por qué. Que la fraternidad se construye, que depende de cada uno, que se hace si cada uno quiere. Si uno quiere, puede hacer fraternidad. Si no, de lo contrario, siempre se encuentran excusas como para no estar presente. Que soy débil, que soy pequeño y que caminar sin rumbo me asusta. Y la última enseñanza de este año que les quiero compartir es que Jesucristo es el único fiel. Es el único que está ahí al pie del cañón. Es el maestro, es el verdadero amigo, es el hermano, es el esposo, es el amante. Es todo. Jesús es el único que siempre se va a mantener fiel. Creo, mis queridos peregrinos, que todo, todas estas enseñanzas, todo es providencia de Dios. Tanto lo lindo que nos pasó como lo malo. Tanto esas personas amigas, cercanas, tanto aquellas personas como las que nos han traicionado, nos han mentido o nos han hecho sufrir. Todo es providencia porque todo nos ayuda a crecer. Todo nos tiene que llevar a ser mejor persona. Que este 2019 nos encuentre con ese entusiasmo y esa fuerza, no solo de querer ser buenos, sino también de querer ser santos. Bueno, peregrinos, hasta aquí el primer video del año. Yo soy un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien. Y a portarse mal haciendo el bien. Nos vemos.